La primera lectura está tomada el día de hoy del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es uno de los libros llamados Sapienciales en la Sagrada Escritura. Este adjetivo quiere decir que son libros que nos conducen hacia la sabiduría. La sabiduría es una de las características del hombre que vive en Dios y que sigue el mandato de Dios. Ser sabios es saber vivir en la Biblia. La sabiduría de la que nos habla la Biblia no es una acumulación, una simple acumulación de conocimientos. Por eso no debemos confundir sabiduría con erudición. Erudita es aquella persona que sabe muchas cosas, pero sabio, según la Biblia, es más bien aquel que sabe vivir. Incluso hay otra connotación y es que la palabra sapiencia también está relacionada con sabor. De manera que la verdadera sabiduría no es simplemente la del que sigue instrucciones, que es bueno para obedecer. No, no basta eso. La verdadera sapiencia implica encontrar el sabor, podríamos decir, la dulzura más allá de la dificultad en llevar una vida recta, en llevar una vida buena, en llevar una vida santa. Porque el que hace el bien, pero lo hace como obligado, en realidad parece que está llevando una vida de esclavo. Esclavo que tiene miedo al castigo, esclavo que está tratando simplemente de proteger sus intereses. En cambio, en la Biblia la idea de sabiduría es tan hermosa, porque es el saber vivir que incluye también el saber encontrar ese sabor de la vida. Entonces, saber y sabor están bien relacionados en los libros sapienciales. Los consejos de los libros sapienciales son sumamente prácticos, son sumamente cercanos a la cotidianidad, porque finalmente estas colecciones de dichos querían servir como de lámpara, como de guía para los miembros del pueblo elegido. Hoy, por ejemplo, destacan dos. Primero, que no nos encerremos en nuestro egoísmo, que cultivemos la caridad, que el prójimo en necesidad no encuentre en nuestra mano cerrada, sino que encuentre en nosotros un manantial de generosidad. Es una invitación a la caridad. Y en segundo lugar, es una invitación a la rectitud, una invitación para que, delante de Dios, llevemos una vida que sea agradable a Él. Y si lo piensas, estas dos sencillas invitaciones tienen una enorme sabiduría. Rectificar la vida, vivir rectamente ante Dios para abrirnos a sus bendiciones y vivir en caridad para favorecer al prójimo, especialmente al prójimo en su necesidad. Esas son las recomendaciones simples, pero tan profundas, que nos da este pasaje del capítulo tercero del libro de los proverbios. Sea una invitación para acercarnos a la Biblia. Yo veo que en los supermercados se encuentran con frecuencia una cantidad de libros de superación personal. Podríamos decir recetas para ser feliz y para tener éxito, y para llevarse bien con la pareja, y para educar a los hijos. Nosotros, definitivamente, todos, en todas las épocas, necesitamos luces. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia tiene mucho que ofrecerte, y quizás no le hemos dado a la Biblia la atención que merece. Acerquémonos a la palabra de Dios y encontremos en ella esa lámpara encendida que verdaderamente nos puede guiar. Entre otras cosas, es mucho más barato que todo lo que encuentras en el supermercado.